Es un crimen exportado que no tuvo nada que ver con la dinámica de Morelos. Hoy, por infortuna, está superado gracias a la coordinación de las corporaciones y a una sólida investigación que logró identificar a los presuntos responsables. Quiero felicitar a las autoridades de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y hago el uso de la palabra para reconocer su esfuerzo en la lucha contra la delincuencia. Decirles, pese a la pandemia, esta mesa nunca ha dejado de funcionar.